Cuando empezamos nosotros con Torbellino, empezamos como Duranguense, con Torbellino Y de una vez íbamos a grabar una canción que se llama La Zorra Ok No sé, no me tocó ver esa parte, si Rubi te lo comentó, cómo surgió lo que es el ritmo Igual mucha gente dice, no, pues que Kowish Kowish tocó el son del cora, es un son y lo pasó a cumbia Acá era como la batería dando el son, el bajo entre son y cumbia Yo cuando dejo a Torbellinos ¿Y tú qué género vas a tocar? Yo voy a tocar cumbia son Cumbia con son y así pues este Pero ahí viene cumbia con son Cumbia son, tocas como que estás tocando el son pero con un ritmo de como más arrebatado La percusión la pones diferente y la batería va como cruzadita No sabes si es cumbia o es son pero al último quedamos a medias Ok, un equilibrio El bajo va también de diferente forma, va más embarradito Pero siempre tratando de ir a la par de la batería Ok Y de ahí dije, bueno, ¿cómo, qué nombre voy a buscar? Todo eso Vamos a tocar cumbia son Y don Héctor Borrallo me apoyó con una licenciada Que está en Guadalajara Ella me ayudó con la búsqueda Ok Del nombre, de cumbia son Que no estuviera registrado, que no tuviera nada Eh, nada, este, buscar todo, toda la manera de, de, de a ver si se podía registrar eso Cumbia son Vale, bendito Dios, vale, se pudo Eh, este Eh, digo, bueno, está cumbia aquí, cumbia All Star Yo pienso que va a haber problema Este que no Ok Sí, bendito Dios, sí, sí pude registrarlo Y, y, ya ahora sí, ya no, 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 a ver este Que digas, ah, que alguien te lo va a quitar o algo No, no, no Tengo registro en mis manos Claro Bendito Dios Se pudo